hola amigos como están mi nombre es leonardo y pues bienvenidos a este nuevo vídeo y no sé si habrán visto ya el directo que pasé el día jueves creo en instagram y donde le mostraba este sketchbook algo particular por así decirlo y que pues es un vecino es un calendario no es un sketch es un calendario que me regaló mi papá y el cual yo le he convertido un sketchbook ya que para aprovechar las hojas blancas y en esta parte blanca de él de esta parte de acá entonces dije para no desperdiciarlo y para no tenerlo ahí botado o guardado como cuido las cosas que me da la cosa es que es que para aprovechar pues y sacarle darle la vuelta a todo este asunto que está pasando hoy en día en el mundo entero sobre el coronavirus pues dije voy a dibujar y voy a aprovechar todo este tiempo para hacer para desarrollar mis ideas de una forma mucho mejor y todo ello no entonces se me ocurrió utilizar este este calendario como sketchbook y utilizar las partes blancas de las hojas y pues ya lo termine ya está terminado creo que éste lo comencé el 15 por ahí creo el 15 de marzo si no me equivoco y y pues como se llama en ese momento estaba dibujando sobre huacos sobre el proyecto relacionado con el proyecto que estoy realizando no sé si sabrán pero estoy escribiendo un cuento un cuento infantil y pues como se llama pues para como estar bastante ambientado con con la cultura las culturas antiguas y todo ello entonces quería aprenderme las formas las las formas las figuras los trazos de cada cultura y entonces y eso plasmarlo pues a mi manera por supuesto a mi estilo a pues a lo que dibuja y a todos los personajes que creen entonces este primer dibujo creo que ese día mi papá hizo pan porque mi familia es panadera son panaderos son panaderos artesanales y no usan nada de máquina para elaborar el pan y pues ese día y mamá está un poco nervioso y yo le dije más déjame que yo voy a vender para ver cómo está la situación todo por ahí y entonces ahí como estaba el tema del coronavirus comenzó a dibujar el coronavirus y de la cual pues he dicho un montón de dibujos similares parecidos diferentes pero con esto comenzó todo entonces ahí saqué la idea de que hacer al coronavirus o al COVID-19 suena tierno si era tierno no sé pero no es nada tierno porque está matando todo el mundo y se comencé a hacer otro dibujo no comencé a ver cómo cómo esparcir sus las púas que le salen o estas coronitas que le salen del cuerpo entonces viene a mi mente un erizo de mar entonces comencé a buscar referencias y yo pues cuando busco referencias soy un poco excesivo y comenzó a buscar un montón de referencias y comencé a dibujarlas comencé a ver cómo se distribuyen entonces de la forma básica que así no se debe hacer desde debe hacerse los trazos de forma ovalada para poder para poder colocar las 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 púas o las espinas en su lugar indicado no acá está el primer detalle primero comienzas con una forma en forma de con cinco o seis púas y la cual es la base esparciendo por todos lados voy a hacer un dibujo mostrándoles cómo cómo hago no creo que este momento es para mostrarle cómo hice todo esto acá también esta es otra estrella de mar y pues todos los dibujos están hechos con lapicero acá está Lirun no sé si se pronunciará bien Lirun COVID 19 y así esta también es una estrella de mar comencé a buscar formas y que si voy a hacer un estudio de las estrellas de mar entonces igual el erizo de mar más que todo así se dice el erizo de mar entonces dije voy a hacerlo entonces comencé a investigar busqué formas y comencé a dibujar por aquí y por allá hasta aquí comencé a buscar cómo realmente es el virus y pues cómo se llama el virus tiene esta forma de acá esta es la forma interna y creo que lo dicen coronavirus por esta parte de acá que tiene así como pequeñas coronitas como que todo lo rodea como una uriola y acá el hashtag bueno yo me quedo en casa por favor quédense en casa es importante no salgan y acá hay más estrellas de mar digo erizos de mar se me quedan en la casa acá hay otros desde acá no sé si recordarán hay un este es un personaje de una película a ver ya saben cuál es acá va este de acá es un personaje del estudio Gimbley son esos polvitos o esas partículas de polvo que hay en la película de Chihiro la cual le dan esta forma y en lo peculiar de la película de Chihiro siempre siempre son así así el ojo usted arriba abajo achatado siempre es la forma es así siempre es así esta forma y un poco que no 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 cabía en mi cabeza entonces dije cómo va a ser así entonces comencé a hacerlo de esta manera como donde la mi toque personal y acá hasta comencé a buscar en el concepto de cómo sería COVID en su fase de bebé o de embrión porque son como cuatro o cinco fases y aquí comencé a buscar más después esto de acá y así voy haciendo varios dibujos unas de mis ideas mismas otro viendo referencias de otros artistas buscando la forma indicada para hacerlo y acá hay una anotación que dice hacer que la cabeza del personaje esté en el medio sea como el núcleo prácticamente y así voy buscando formas y casi todas las formas se parecían solamente cambiaba la forma de los de estos de estas cubitas que salían de su cuerpo y también de algunos detalles que tiene el virus no comencé a ponerla pero aún así todavía no estaba convencido no 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 me convencía y trataba de buscar pues la mejor forma y así fue normalmente cuando se hacen que se crean personajes se hacen así varios dibujos con variantes pequeñas hasta de colores y esto creo que no trabaje el color solamente la forma y como debería hacerlo no y aquí creo que este de acá es la etapa de niño este de acá es ehh sigue buscando la etapa de niño como sería aquí es la preadolescente yo creo que este es joven y pues hice tu dibujo así si no se se han fijado en el dibujo anteriores que mostré del virus tiene así como un tiene como es como entonces este este estos picos que le salen son como si fueran pequeños brócolis han visto la planta de brócoli algo parecido y aquí ya me cansé de la forma y le saqué patitas y dije si voy a hacer el personaje si voy a hacer el personaje ehh de etapa de embrión de bebé de niño, de adolescente entonces dije voy a hacer sus caras como serían sus caras entonces comencé a hacer sus caras adolescente joven adulto y anciano todos vinculados con la forma de una calavera simbolizando la muerte porque este virus realmente está está matando a la gente y acá creo que creo que donde hice este dibujo dije sentí que no no si si sigue haciendo lo mismo como le doy vuelta a la cosa entonces dije embrión 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 busqué referencias y pues salió las fases de cómo se forma un bebé cómo se forma un bebé entonces vi una forma algo así y les dije ah lo voy a hacer así y te salió esto de acá y este es COVID en forma en su fase de embrión y aquí ya está COVID en su fase de bebé que le han salido unas manitos y unas patitas pequeñas como si fueran como si fuera un renacuajo algo así de ahí pues ya se está en la fase niño que es todo tierno yo digo que la fase de niño todo tierno son para esas personas que piensan que esto realmente es un simple resfriado aunque tengan mucha similitud en los síntomas no es lo mismo entonces no se confíen cuídense y pues cuidándose ustedes cuidan también a los que están alrededor a las personas que aman y los que pues tratamos de sacar de todo esto de acá ¿no? y acá está con el preadolescente este es el ya joven si no me equivoco adulto joven ya creo que sigue siendo y aquí ya comencé a darle ese toque así como si fuera la cara de una calavera pero aún ahí todavía no no me convencía mucho le puse unos cuernos pero después comencé a pues adaptar todo ello poniéndole colores poniéndole sombrearlo y salió esto de acá no sé si lo verán no bueno no 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 y pues éstos de acá ya son dibujos de las referencias que seguí entonces creo que esta vez si se dan cuenta esta forma comenzada me gustó mucho y como quise adaptarle a mi estilo lo puse unas unos detalles del virus pero aún así está pintado con crayola pero aún así no no me gustaba mucho todavía está bien deciso en acá también esta idea de otro artista creo que es de un spot que estaban sacando en ese instante acá hay otro y este de acá sí es este sí es de mi este sí es de mi cosecha esta forma si lo he visto también en la red creo que su personaje también es rojo pero pues no tiene estos detalles no estos en estas cosas que tiene el virus entonces lo puse de ahí me enfoque en la etapa embrionaria como se diría y este dibujo también está hecho con crayola y acá comencé a buscarle pues un montón de poses que pose sería la indicada y aquí ya comencé a pues cuando termine esto de acá voy a deshojarlo todo esto de acá y convertirlo en cuadernar lo más que tal y acá comencé ya como diciendo voy a modificarlo y lo voy a hacer pues como lo haría yo y pues ya comencé a cambiar todito la forma de las manos la forma de los pies sus manos eran más grandes como se distribuye y esta forma roja no solamente está en el arte que hizo este artista no me acuerdo muy bien y pero esta forma roja también lo tiene un fruto un fruto que es una ciruela es una ciruela de china y y es muy 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 parecido a esta forma de acá y les muestro de más cerca porque lo pueden ver más dibujos y comencé a buscar más formas y aquí ya comencé a buscar un concepto y este fue el primer concepto que me imagino si este calendario es del dos mil diecinueve pues sólo decía que lo tenía guardado este es el primer concepto de ahí busqué otro concepto más no sé entre comillas tierno por así decirlo y es covid pues contagiando a la gente no contaminando a la gente se podría si se dan cuenta si se dan cuenta covid introduce su mano en estados unidos cuando lo hice no sé porque iba a ser como que estuviera abrazando al mundo pero después no dibujé su mano y dije queda así quería hacerlo así como si chorreara un poco de petróleo o como alguna baba negra pero dije ya mucho se va a saturar aquí hay otra idea más es una idea que también he visto de un artista y es el agente covid-19 y suena a eso ¿no? ya pues este es el sketchbook que que he estado haciendo ya pues espero les haya gustado este video espero no aburrirles mi gato está haciendo voy ahorita y que tengan un buen día y pues compartan el video no se olviden de comentar comenten porque eso me ayuda denle like si les ha gustado y pues a todos aquellos que estamos todos estamos pasando por esto pues tranquilos esto va a pasar a largo plazo o a corto plazo esto va a pasar y tenemos que aprender de esto tenemos que aprender a a cuidar más nuestra nuestra lo que nos rodea lo que tenemos lo que hemos recibido lo que hemos por lo cual que hemos luchado porque esto nos está enseñando a valorar a valorar realmente lo que lo que tenemos en casa y si no aprendemos se va a volver a repetir la historia por eso fuerza todos cuídense usen tomen todas las precauciones como le está dando cada como cada presidente que está haciendo en su país y pues a seguir adelante que tengan un buen día chao cuídense ah verdad y pues síganme en mis redes sociales en twitter en facebook en instagram en instagram está como arroba león 7 guión abajo cgi y también en la fanpage como león 7 cgi y ya pues voy a tratar de ser un poco más constante subiendo material a las redes chao amigo cuídense chau amigo cuídense Gracias.